No, no, el hijo de ti es un weird, cabrón Yo ahorita lo mato, lo voy a hacer team weird Vamos, vamos, vamos Aquí está conmigo, aquí está conmigo, ¿dónde está? ¿Dónde es el puto? Correle a la verga porque te va a morir un cogidón Se corrió para allá, corrió para allá, corrió para allá Hombre, pa, a mí no se me pela ni madre ¿A dónde fue el peste de ese marico? No, joda Aquí Se me escapó el cabrón Regresen, 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 regresen Ese güey nos quiere llevar a su equipo, es una trampa Compré un UAV equipo, compré un UAV, caja de placa, ¿no? Va gente, va gente, va gente Ataque mortero, baja, baja, baja Baja, baja ¡Nombre, esa madre tumba, esa tumba, esa tumba, esa tumba, esa tumba, ese tumba ¡Aaah! ¡Galos! ¡Verga! ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese, tío? Nos tiró, nos tiró ¡Baja, baja, baja, Mariel! ¡Baja, baja! ¡No, no, no! ¡Cómprame, cómprame, 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 carritos! Sí, 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 yo no entiendo cómo nos tiró, ¿eh? Si estábamos en planta baja ¡Ah! Ese pinche de precisión, cómo está buggeado, güey Sí, sí, sí ¡Cómprame, cabrón! ¡Compré, compré, compré! ¡Compré, compré! ¡Mira, a mí no me has comprado! ¡No veo nada! ¡Compré! ¡Compré a uno! ¡Qué verga! ¡A nadie, porque a nadie salió! ¡Compré a unos pendejos! ¡Qué verga! ¿Qué compró este cabrón? Tenía mucho dinero y compró uno solo ¡¿Dónde, Jotol?! ¡Salió! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sobrevivió, que es lo peor ¡No, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que van detrás de ti, eh! ¡Mira, y se lo pelo, eh! ¡Que vas conmigo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítale, quítale, quítale la pasta y compras a dos, marico! ¡Tenía pasta! ¿Y ahorita regresó con el equipo que tenía ahí al lado? No, no, pero el equipo ese quedó arriba, ¿no? No, bajaron, que chingas lo van a dejar solo ¡Que debole para allá! ¡No, no, lo debole! ¡No lo hace granada! ¡Este sí es cabrón! ¡Tú no te preocupes, pa! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Ay! ¡Ah, lo compraron! ¡Al que mataste, lo compraron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La madre! Tienes una tienda en el yate Bueno, voy a revivir a uno ¡Ah, pero si puede, si puede! ¡Como chingado, no! ¡El carro queda abierto! ¡El carro queda abierto, tío! ¡Usted no se preocupen conmigo! ¡A acuerdo! ¡Ay, no me digas, se me aumenta el agua! ¡Vamos al agua todos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Chicos, al agua! Quedan 10, ya casi terminamos ¡Ahí viene el gas! ¡Tumbe a uno! ¡Buena, cabrón! ¡Muerto, papá! ¡Mira, se me escapa ni verga! ¡Si! Pero, pues, ¿a mí crees que se me van a escapar? ¡Muerto, otro! ¡Lanzante, nada! ¡Aquí comido! ¡Muerto! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos a ver aquí! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima, buenísima, loco! ¡Mira uno! ¡Mira el médico! ¡Gracias al médico, hermano! ¡Mira, trece, trece, trece y uno! ¡Buena, médico! ¡Buena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!